En esta unidad veremos los procesos y modelos de negociación considerando aspectos éticos y de responsabilidad social. Los temas a tratar en esta unidad primero son respecto a conceptos, características, procesos y metodologías de la negociación. Como tema número dos tenemos el proceso de negociación distributivo, estrategias, tácticas e integración de sus componentes. El tema número tres a tratar es referente al proceso de negociación integrador, estrategias, tácticas y creación de valores, sus componentes. Y el último y cuarto tema es respecto al proceso de negociación empresarial, planteamiento de las alternativas, intereses y opciones. Empecemos. Vamos a empezar visualizando el siguiente vídeo que lleva por título negociación, el poder de la persuasión. Les invito a que vean el vídeo de manera muy detenida. Después de haber visualizado el primer vídeo, continuemos con esta que llega por título ¿Cuál es la táctica de negociación más poderosa? Prestemos mucha atención para entender a mayor detalle. A partir de los vídeos reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por negociación? ¿Cuáles son las tácticas de negociación que pudiste identificar en los dos primeros vídeos? ¿Alguna vez has estado en una situación de negociación? Sería bueno que puedan autorresponderse, hacer una reflexión de cada una de estas preguntas planteadas. A partir de las preguntas y de las reflexiones previas, empecemos definiendo qué es una negociación, por qué es importante una negociación. Bien, la negociación es un proceso comunicacional entre las partes. ¿Cuál es el motivo de hacer una negociación, de asistir a una mesa de negociación? Es que hay intereses compartidos, pero también las partes tienen intereses opuestos. Bien, ¿cuál es el objetivo de una negociación? Desde ya es lograr un acuerdo, pero siempre se va a generar un acuerdo en una mesa de negociación, no siempre, pero lo ideal es ello. ¿Qué implica negociar? Es importante saber que un negociador debe saber pensar, saber mirar, saber crear e innovar, saber comunicar, saber liderar y todo esto siempre debe ser simultáneo. La negociación se basa en cuatro principios fundamentales. El primer principio son las personas. Para ello es importante separar las personas del problema. Segundo principio, los intereses. Es importantísimo concentrarse en los intereses. Tercer principio, las opciones. Hay que generar varias posibilidades antes de decidir. Y el cuarto principio son los criterios. Hay que insistir en que el resultado responda a criterios objetivos. Tipos de negociaciones. En base a la actitud que toman las partes, se pueden identificar cinco tipos o formas de negociar. Primero, las negociaciones de confrontación o también conocidas como negociaciones distributivas. Segundo, las negociaciones de subordinación. Tercero, las negociaciones de inacción. Cuarto, las negociaciones colaborativas o también conocidas como negociaciones integrativas. Y quinto, las negociaciones razonadas. Empecemos con las negociaciones de confrontación. Este tipo de negociación tiene la condición que impera donde es la de tipo ganador y perdedor. Bien, les había comentado que también la negociación de confrontación es conocida como la negociación distributiva, ¿no? Se entiende que todo lo que gana uno lo pierde el otro. Desde esta perspectiva, toda concesión que se haga a la contraparte se considera una debilidad. Es una forma de negociar en la que se guarda información, se oculta la posición propia y se cede manteniéndose en la posición de partida. Es habitual esta postura cuando, por ejemplo, primero, se está en una posición de fuerza con respecto a la contraparte, se discute un asunto de suma importancia para nosotros y de poco para la parte contraria, se decide adoptar una posición inflexible en un momento determinado ya que no afectará de forma crítica a la relación de largo plazo y si disponemos de poco tiempo para resolver un determinado conflicto. Las negociaciones de subordinación. Esta forma de negociar consiste en subordinar nuestros intereses a los de la contraparte. Es habitual en las siguientes situaciones. Estamos en un callejón sin salida o en un conflicto del que queremos salir con cierta urgencia. Dos, la contraparte no puede realizar una determinada concesión, pero nosotros sí. Y tres, el poder negociador de la contraparte es superior al nuestro. Tres, las negociaciones de inacción. En este caso se trata de no negociar, llegando a un punto en el que parece existir un conflicto insalvable. Ambas partes pueden decidir apartar de la negociación un determinado tema o aplazar su negociación para una fase posterior. Este tipo de negociación es apropiada cuando el tema o asunto a evitar no es importante. La relación entre las partes es crucial. Ninguna de las partes está en disposición de adaptarse a la otra. Las diferencias son innegociables o de persistir la negociación sobre este tema, las relaciones entre las partes pueden verse afectadas muy negativamente. negociaciones colaborativas o integrativas. Este tipo de negociación hace referencia a que existe un gran interés en alcanzar un acuerdo justo y positivo para ambas partes. En una negociación, es una negociación del tipo win-to-win, es decir, ganar-ganar. Este tipo de negociación, llamada también integrativa, como lo vuelvo a decir, necesita de un intercambio de información importante como base de la colaboración. Implica un alto grado de confianza entre las partes, lo que en ocasiones y a priori puede resultar difícil de lograr en negociaciones internacionales sometidas a grandes diferencias culturales. La negociación colaborativa es especialmente adecuada cuando ambas partes deben actuar como colaboradores que como competidores. Existe reciprocidad equitativa en cuanto a propuestas y contrapropuestas, priman los acuerdos sobre objetivos, por ejemplo, descuentos sobre precios si se alcanza un determinado volumen de compra. Y en estas relaciones de tipo comercial, donde el acuerdo no debe acabar en ganadores y perdedores, ya que se trata de mantener una continuidad. Negociaciones razonadas. En este tipo de negociaciones se busca la solución de cuestiones de fondo sobre las que existen diferencias apreciables, más que la obtención de concesiones de la contraparte. El hecho que el poder negociador de ambas partes sea elevado provoca un tipo de negociación donde abundan más las tácticas del tipo persuasivo. Las diferencias se resuelven recurriendo a criterios objetivos, legales, científicos, relativos a abusos y costumbres del sector, utilizando expertos ajenas, cométese. Esta negociación tiene lugar cuando las partes, por ejemplo, se centran en los intereses reales y concretos y no en el juego de posiciones. Cuando buscan soluciones para el beneficio común, cuando examinan el problema desde punto de vistas diferentes y cuando están abiertas y son creativas en las propuestas que realizan. Los cuatro principales estilos de negociación y la manera en que lo, en uno, o más de ellos son, por ejemplo, el estilo de negociación de evasión, el tipo contencioso, también conocido como competitivo, una negociación distributiva, o también la negociación del adaptativo, o el quien cede, y por último, el estilo de negociación cooperativo, colaborativo, o también conocido como integrativo. Y para concluir, es importante recordar que una negociación implica saber pensar, saber mirar, saber crear e innovar, saber comunicar y saber liderar, y todo ello es simultáneo. En una negociación existen cuatro principios fundamentales que debemos tenerlo siempre presente a lo largo de toda una mesa de negociación, que son las personas. Es importante, vuelvo a repetir, separar las personas del problema, los intereses. Me tengo que concentrar cuáles son mis intereses, pero también en los intereses de la otra parte. Las opciones, es importante generar varias posibilidades antes de decidir por una. Y los criterios, hay que insistir en que el resultado responda a criterios objetivos y no subjetivos. Ahora sí, vayamos al caso aplicativo y pasemos de la teoría a la práctica. En este caso vamos a ver la negociación de las naranjas. Para iniciar con esta dinámica de negociación de las naranjas, para ello se va a requerir que hayan dos equipos que van a asumir un rol. Uno asumirá el rol o el papel del doctor Salas y el otro equipo asumirá el papel del doctor Torres. Bien, y la idea es que cada equipo lea bien el caso planteado, ver qué está buscando ya sea el doctor Salas y el doctor Torres, para luego sentarse a la mesa de negociación. No se olviden tener en cuenta los elementos principales al momento de ir a una mesa de negociación, ¿ok? Es importante también que ustedes identifiquen cuál es el tipo de negociación que quieren, si es una negociación colaborativa, distributiva, bien, y para ello también no se olviden de los intereses y de los objetivos con las que van a una mesa de negociación. También se les recomienda revisar estas referencias bibliográficas. Van a encontrar conceptos, así como casos, se los recomiendo que puedan revisarlo para así ampliar y profundizar sus conocimientos referente a este tema. Gracias. 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 Gracias.